A raíz del incidente ocurrido el domingo en la instalación nuclear de Zaporizia, el Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas ha pedido prudencia. Un funcionario de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OEA, llamado Rafael Grossi, ha afirmado que se han registrado al menos tres impactos directos contra los edificios de contención del reactor primario en el lugar. Según indicó, agresiones de esta naturaleza aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear importante. Según los funcionarios rusos presentes en la planta, se produjo un impacto en la cúpula de la sexta unidad de potencia de la instalación. Dijeron que los drones militares ucranianos fueron los responsables del ataque. El Servicio de Inteligencia ucraniano ha declarado que no son responsables del ataque, afirmando que los ataques de imitación rusos han sido durante mucho tiempo una práctica criminal bien conocida de los invasores. Según las acusaciones, Rusia ha sido acusada de emplear periódicamente ataques ilegales con gases químicos contra el ejército ucraniano. Algunos militares ucranianos han dicho que han estado expuestos a ataques de pequeños drones que les arrojan gases, lacrimógenos y otros venenos, casi a diario. Según la Convención sobre Armas Químicas, el empleo de estos compuestos, denominados colectivamente CS, está prohibido en tiempos de conflicto nuclear. Como parte de su gira oficial a China, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lebrou, se reunirá con funcionarios chinos para discutir el conflicto en Ucrania. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, las conversaciones entre Rusia y China previstas para el lunes y martes se centrarán en la cooperación bilateral, así como en temas candentes como la crisis en Ucrania y la relación entre Asia y región pacífica. Estados Unidos emitió el sábado una advertencia a sus socios, afirmando que China ha proporcionado inteligencia geoespacial a Moscú durante su conflicto con Ucrania. Hay rumores de que China ha suministrado a Rusia microelectrónica y máquinas herramienta para tanques, además de proporcionarle a Rusia imágenes de satélite con fines militares. Un ataque ruso a la aldea de Guliaipole, situada en la frontera sureste de Ucrania, en la región de Zaporizhia, provocó la muerte de tres residentes, según informaron las autoridades regionales. El periodista de The Guardian no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones. Los drones ucranianos interceptados en Belgorod provocaron la muerte de una persona y heridas a otras cuatro. Como resultado de los ataques de las defensas aéreas contra drones ucranianos que se acercaban a la ciudad de Belgorod en Rusia, una mujer fue asesinada y otras cuatro personas resultaron heridas, según un comunicado publicado en Telegram por el gobernador local. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que si el Congreso de los Estados Unidos no autoriza la asistencia militar para combatir la invasión de Moscú, Kiev sería derrotada en la lucha contra Rusia. Desde principios de este año, los republicanos en el Congreso han estado impidiendo que se envíe a Kiev apoyo militar por valor de decenas de miles de millones de dólares. Durante una reunión por vídeo, Zelensky afirmó, es necesario decirle específicamente al Congreso que si el Congreso no ayuda a Ucrania, Ucrania perderá la guerra. Continuó incluyendo la siguiente declaración, Si Ucrania pierde la guerra, otros estados serán atacados. Si Rusia continúa su implacable campaña de bombardeos de largo alcance. El presidente de Ucrania emitió una advertencia durante el fin de semana de que el país podría quedarse sin armas de defensa aérea. La Federación Rusa ha aumentado sus ataques contra Chasiv Yaren un esfuerzo por consolidar los avances territoriales que ha logrado en los últimos meses. Kramatorsk es un importante centro ferroviario y logístico para el ejército ucraniano. Y Chasiv Yaren se encuentra a menos de 30 kilómetros, 18 millas, uno del otro. Oleg Kalashnikov, portavoz de una unidad del ejército ucraniano que ahora está estacionada en la región, afirmó que la situación actual es a la vez desafiante y estresante. El ejército ruso estaba empleando ataques tanto terrestres como aéreos, afirmó a los medios ucranianos. El sistema energético de Ucrania es estable y el gobierno informa que no se prevén grandes importaciones de energía. Ahora que la infraestructura energética ucraniana, que ha sido gravemente dañada por los ataques con misiles rusos durante las últimas semanas, está casi totalmente estabilizada. El Ministerio de Energía anunció el domingo que no prevén grandes importaciones durante este tiempo. A finales de marzo, las importaciones de energía de Ucrania alcanzaron un nivel récord. Esto fue el resultado directo de una serie de ataques con misiles rusos contra infraestructura crucial, que provocaron apagones en varias secciones de la nación. Desde el 22 de marzo, las fuerzas rusas han estado atacando instalaciones térmicas e hidroeléctricas en Ucrania, además de redes vitales, casi a diario, lo que ha provocado apagones. El sistema energético de Ucrania es estable y equilibrado, afirmó el Ministerio de Energía y Energía de Ucrania en un comunicado. El domingo se anticipó que las exportaciones de electricidad ascenderían a 115 megavatios hora, MWH, mientras que el importe total de las importaciones de energía podría alcanzar los 1.179 MWH. Durante una entrevista con Reuters la semana pasada, el director ejecutivo del negocio de la red nacional, ucranergo Volodymyr Kudlitsky, afirmó que los ataques rusos habían causado daños importantes a la infraestructura eléctrica, pero que era improbable un colapso total. Un ucraniano que ayudó a Rusia a lanzar un ataque con misiles contra una pizzería fue condenado a cadena perpetua. Un hombre de Ucrania ha sido condenado a cadena perpetua por su papel en ayudar a Rusia a dirigir un ataque con misiles contra una pizzería situada en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país. Trece personas, incluida la autora Victoria Amelina, fueron asesinadas y otras 61 resultaron heridas en el incidente que tuvo lugar en Ria Pitsail. 27 de junio Varias estructuras circundantes también resultaron dañadas como resultado del ataque. Según un comunicado emitido el miércoles por la Oficina del Fiscal General de la Nación Devastada por la Guerra, un residente local fue condenado a cadena perpetua por guiar el ataque con misiles de los ocupantes contra la pizzería de Kramatorsk. Durante la noche, el ejército ucraniano afirmó haber destruido los 17 drones de asalto rusos. Durante la noche, Rusia disparó 17 drones de asalto, todos los cuales fueron destruidos por las fuerzas ucranianas, según un comunicado emitido por el ejército ucraniano el domingo. Durante la noche, los ocupantes rusos lanzaron otro ataque contra Ucrania, esta vez empleando 17 drones de ataque. Todos ellos fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea de Ucrania, según un comunicado publicado en Facebook por el Estado Mayor Ucraniano. Según Kiev, un ataque ruso en la zona de Zaporizhia provocó la muerte de tres personas. Un ataque aéreo ruso en la ciudad fronteriza de Guliaipole en la región de Zaporizhia en Ucrania el domingo, por la mañana provocó la muerte de tres personas, según el gobernador de la región. Dos hombres y una mujer murieron bajo los escombros de su propia casa, que fue alcanzada por un proyectil ruso, afirmó Iván Fedorov en la aplicación de mensajería Telegram. La casa fue alcanzada por un proyectil ruso. Según Fedorov, otra persona resultó herida. En su declaración, afirmó que las fuerzas rusas utilizaron un lanzacohetes múltiple autopropulsado Grad para bombardear la zona. Reuters no pudo realizar una verificación independiente del informe. La zona de Zaporizhia, situada en primera línea, es bombardeada constantemente por cohetes, drones y cañones del ejército ruso.